Buenos días, hoy es sábado y toca trabajar. Y venía por un camino con el tractor y me ha llamado la atención que había unos charcos, pero no son charcos, son manantiales de tanto que ha llovido que sale agua de aquí de la falda de la montaña. Y la sorpresa es que está todo, todo, todos los charcos llenos de renacuajos que algún día serán ranas. No sé si las podréis ver, pero están muy vivos. Pues nada, parece ser que al quedarnos nosotros en casa parece ser que la naturaleza está más viva que nunca. Que tengáis un fin de semana bueno dentro de lo que cabe.